Gracias. Pues aquí muy... ¿Qué clima tan agradable, no? Sí, muy, muy cambiante, ¿no? Muy cambiante, la lluvia, pero sobre todo noches frescas. Así es. ¿A qué se debe tanta felicidad ver hoy? Te veo sonriente. Pues sí, porque la vida es muy curiosa, ¿no? O sea, de pronto estás en un lugar y al otro día no sabes qué pueda suceder y todo cambia. O sea, da un giro de 180 grados. ¿Como la política? Exactamente como la política. Pues hace unos días habían tres, posiblemente cuatro candidatos a... Aspirantes. Aspirantes a la candidatura a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano. Y pues ahora pinta que solo una. Solo una. Sí, es verdad. Fíjate que me acuerdo mucho cuando destituyeron a Chanito Toledo, cuando tuvo pláticas con Roberto Palazuelos. Fue un escandalazo en su momento. Incluso que hasta terminó, lo terminaron haciendo un lado a un lado de la dirigencia estatal y nombraron a Lidia Rojas. Y luego salió a palestra el nombre de Nibardo, el que fue presidente municipal en Lázaro Cárdenas, un empresario naviero. Luego, sorpresivamente aparece la nada, Chilón, Colorado. Pepe Chilón, Pepe Chilón, que hace poco también estuvo en pláticas con Lidia Rojas, en donde le decía que si no era gobernador, que por lo menos a candidato a diputado. Pero que no lo dejen fuera. Pero que adentro. No lo dejen fuera. O sea, recordemos que este Pepe Chilón también participó como candidato a diputado federal en las elecciones pasadas por Movimiento Ciudadano. Pero no quita el arreglón. ¿Será interesante o por qué participar en política si pierdes, si pierdes, si pierdes? O sea, ¿cuáles son los intereses que busca o qué hay detrás de todo esto? Porque, o sea, si pierdes, lo vuelves a intentar, pero si vuelves a perder y otra vez, entonces, ¿qué caso tiene? Recordemos que en una primera convocatoria del Partido Movimiento Ciudadano, dio que hoy 19 se cerraba la fecha para que todos los aspirantes a diputados se inscribieran. Y Chilón fue uno de los primeros días a tocar puerta en el... ¿Y qué resultó? Que hasta el 26. Que hasta el 26, exactamente. Se salió la segunda convocatoria hasta el 26 de enero. Y cambiaron la fecha. Pero hoy día, todo parece indicar que va a ser Maribel Villegas. Se dice y se rumora que hoy harían el anuncio, como ya, como la candidata de Movimiento Ciudadano, pero que pidió ella que, por favor, que la largaran. Que fuera hasta el viernes. Hasta el viernes. Porque a nivel nacional, o en la Cámara, con la Senaduría, en el Senado, pues, no ha habido ni una... No ha dicho nada. No había publicado todavía nada. O sea, no han publicado, no ha dicho nada. Al parecer, igual se rumora, digo, yo no lo he visto ni nada por el estilo. Que es una mujer que es embarazada, siete meses de gestación. Siete meses. Y dicen que los niños traen torta bajo el brazo. Pues, eso dicen. Que siempre cada bebé trae su estrella, ¿no? Entonces, hay que ver si su estrella es ser gobernadora. O candidata. O por lo menos candidata. O por lo menos estar en la palestra política. Porque, miren, si es una candidata gobernadora y luego, aunque pierda, pues, queda en el intelecto, aunque pierda. Porque, digo, aunque dicen que los que realmente quedan en el cero son aquellos que ganan, porque los perdedores no aparecen. Pero, seguramente, ella es una persona que se sabe mover muy bien en política. Se ha cambiado de cuántos partidos. Tipo Chapulín, ¿no? Sí, Chapulín. O sea, se lo llama Chapulín en PAM, PRD, sorpresivamente en el PRI. Hoy Morena. Hoy Morena. Pues, es todo por eso indicar que va a ser ya Maribel Villegas. Va a ser muy interesante la contienda electoral por la gubernatura en Quintana Roo. Porque, en este caso, todo igual es indicar que serían cuatro mujeres las que contenderían por la gubernatura. Mujeres al poder, ¿ves? Mujeres al poder. Es tiempo de las mujeres, ¿verdad? Es tiempo. Es tiempo y salud por nosotras. Por nosotros, por ustedes las mujeres, no por nosotras. Por nosotras las mujeres. Recapitulemos. Todo por eso indicar, o sea, según lo que se comenta y se rumora. Por Movimiento Ciudadano, iría Maribel Villegas. Maribel Villegas. Entonces, dices, espérame. Hay cosas arregladas por allá. Y hay señales, ¿no? Y hay señales. Y la otra sería Mara Lezama. Mara Lezama. Ahora, solamente nos faltaría, ¿qué candidato lanzaría confianza por Quintana Roo? Perdón. Movimiento Auténtico Social, que es el otro partido que va solo. Que es un partido local. ¿Quién iría? ¿Iría la maestra Cecilia Loría? Que es una persona con muchos años en la política. Muchos años de experiencia. Y en las pasadas elecciones quiso competir para la alcaldía en Benito Juárez. Con el RCT. En la alianza, fue con Morena, Partido Verde Ecologista. Pero hay Movimiento Auténtico Social, va solo. Recordemos que les hicieron, tú nos das muchos votos hasta un ladito. Ellos no les interesa ganar, pero lo que quieren es mantener el registro. Es que es lo más importante. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, igual lo platicábamos hace unos momentos con los compañeros que buscan, más que personas con convicción política, buscan personas populares para que seguir manteniendo el registro y seguir pegado a la obra política. Así es. Y cuando pegan el chicle con personas conocidas como Samuel García, el de Nuevo León, que pegó muy bien, y luego pegó con el hijo del difunto Luis Donalo Colosio, que también suena Movimiento Ciudadano. Recordemos que una de las madrinas de Maribel Villegas es la ex gobernadora de Yucatán. Ivonne Ortega, que era priista, pero ahora también pertenece al Movimiento Ciudadano. Es interesante, Vero. Pues sí. La vida gira. Da vueltas. Como la política. Como la política. Salud. Salud. Y usted que nos ve desde casa, siga dando like y compartiendo estos videos para que lleguen a más personas que puedan votar y voten de forma razonable. Y si tiene algún comentario, háganos llegar. Créanme que lo tenemos muy en cuenta. Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Para Contrapunto Noticias. Y Cancún Channel. Nos vemos. Pues qué rica tarda y qué rico vinito. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!